Hola soy Petroz Vizcaíno y bienvenidos a mi canal, seguramente habrán escuchado decir a los mal llamados cristianos unicitarios, que Jesús no es Dios, también habrán escuchado decir a los musulmanes, que Jesús no es Dios, y además con el añadido de, la Biblia se ha manipulado y corrompido, pues bien, hoy vamos a desmentir ambos relatos. En primer lugar refutaré a los cristianos unicitarios, y para ello iremos a Romanos 9 versículo 5, dice así, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos amén. Creo que este versículo no deja lugar a dudas, Jesús es Dios, nadie que diga ser cristiano puede negar este versículo, todo lo demás son meras interpretaciones, así que los unicitarios tienen dos opciones, o bien aceptan lo que dice la Biblia, o bien lo niegan y se escriben un libro a su gusto, como han hecho los musulmanes o los mormones, porque su doctrina es antibíblica. Ahora refutaré el argumento de los musulmanes, como ya hemos comprobado con la Biblia, Jesús es Dios, el problema es que los musulmanes creen que la Biblia ha sido manipulada, algo que voy a desmentir con el mismo versículo de Romanos 9 versículo 5. Y para ello nos remontaremos a los orígenes de la carta a los romanos, los apóstoles en los primeros tiempos de la iglesia primitiva, solían enviar cartas a los obispos encargados de las diferentes comunidades cristianas, el apóstol Pablo, que en un principio no perteneció al grupo de doce apóstoles de Jesús, se convirtió en uno de sus discípulos después de una aparición de Jesús en un viaje a Damasco, el apóstol Pablo, entre las muchas cartas que envió a las comunidades cristianas. Destaca la carta a los romanos, de hecho es el texto más antiguo y más fidedigno del Nuevo Testamento. Según el académico Charles Ernest Berlend Kranfl dijo. La negación de la autoría de Pablo a los romanos por tales críticos, es ahora justamente relegada a un lugar entre las curiosidades de la erudición del Nuevo Testamento. Hoy ninguna crítica responsable disputa su origen paulino. La evidencia de su uso en los padres apostólicos es evidente, y antes del final del siglo II aparece y es citada como de Pablo. Cada lista temprana existente de libros del Nuevo Testamento la incluye entre sus cartas. La evidencia externa de autenticidad podría de hecho difícilmente ser más fuerte, y está totalmente corroborada por la evidencia interna, lingüística, estilística, literaria, histórica y teológica. Como hemos comprobado, ningún académico pone en duda la autoría y la veracidad de carta a los romanos, ahora veamos a quién iba dirigida esta misiva, según el libro, Historia Antigua del Cristianismo, del académico, Jesús María Nieto Ibáñez, dice lo siguiente. Asimismo, se puede rastrear la presencia del cristianismo en Roma. Desde mediados del siglo I se sabe de la presencia en la ciudad de una amplia comunidad judía, que serviría de base para la predicación de la nueva religión a través de judíos cristianos venidos de Palestina. Como podemos ver, los primeros cristianos de Roma eran judíos cristianos emigrados de Israel, ya que la carta a los romanos se escribió unos 15 o 20 años después de la crucifixión de Jesús, no cabe duda alguna de que esos judíos conocieron personalmente a Jesús, o por lo menos conocieron el mensaje primigenio de Jesús, como ya habíamos visto, Romanos 9 versículo 5, dice que Jesús es Dios, ahora la pregunta es, ¿de verdad Pablo pudo engañar a gente que conocía el mensaje original de Jesús? Respuesta es, no, ya que los cristianos judíos que estaban al cargo de la comunidad de Roma, no sólo no rechazaron el mensaje de Pablo, sino que guardaron sus escritos fielmente hasta nuestros días, así que, calumnia islámica desmentida. Como hemos podido comprobar, la propia Biblia se defiende de las calumnias rebuscadas de religiones, que intentan presentarse como la verdad ante la humanidad, y dejar en evidencia a la verdadera iglesia de Jesús, cuando lo único que hacen es dejarse en evidencia ellos mismos, sin más me despido de todos ustedes, y si les ha gustado el vídeo no olviden suscribirse para no perderos futuros vídeos, hasta la próxima. No crean nada, la Biblia está manipulada, tiene multitud de textos añadidos, el evangelio de Juan lo escribió el doctor maligno y el señor cangrejo, bueno ya sé que es un disparate, pero ustedes me van a creer de todas formas, hasta la próxima si a la quiere.